Con estas imágenes, con este video que se ha viralizado a través de redes sociales que da cuenta de una encerrona en el sector de la ruta 5 con la montaña, esto es Flicura y Lampa. Esto ocurre durante la noche, a eso de las 9.45 de la jornada, cuando iban dos mujeres al interior de su vehículo particular y entonces se cruza otro vehículo con sujetos aparentemente armados, de acuerdo al relato que se puede apreciar, quienes intentan intimidar a estas dos mujeres, pero a través de una maniobra también arriesgada, logran evadir lo que es este inminente asalto y entonces escapar, por supuesto se logra apreciar dentro de este video que es captado desde el interior de este vehículo, también parte de lo que ocurre en su interior. Pasamos a revisar un poco del ambiente de lo que fue esta tensa situación ahí en la ruta 5. Se trata de una situación que fue frustrada por los propios pasajeros, por esta conductora y también su acompañante durante la noche ahí en la comuna de Lampa.